Hola amiguita, ¿me puedes comentar? A ver, convenceme ¿Por qué sí? Para que te veas en alguien ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué? A ver, razones ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O usted, amigo? Amigo, cuéntame, cuéntame No me hagas razones, pues Si tú debes saber, debes saber por qué haces eso, ¿no? ¿O usted, amigo, dime? Amigo, amiga, dime ¿O usted, amigo, dime por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Porque dice que hay gente nueva Claro, claro ¿Pero por qué? Ya, pero... A la sección se dejó porque ahí no trabaja Sí trabaja, se hacen muchas cosas No trabaja Sí trabaja Bueno, pero... O sea, la pista de Huaycán no es nada ¿Y la gente que es ambulante? ¿La gente que es ambulante? ¿De dónde va a comer? ¿Qué tiene? ¿Y eso a raíz de qué? Ya, mira, te digo Los CREA en los parques sonales ¿Ya? Todos los festivales... No, no, no Mira, los festivales culturales Que se hacen en diferentes zonas de Lima Bueno, ya Dime por qué no Dime por qué sí Dime por qué sí Dime por qué sí, a ver Bueno, no hace mucho trabajo ¿Cómo? No hace mucho trabajo bueno ¿Y quién sí haría trabajo bueno? Porque en Chorrillos no ha hecho nada Ya, y solamente por Chorrillos ¿Chorrillos no? Ya, y lo de la playa no es nada La remodelación de la Costa Verde La remodelación de la Herradura ¿Qué ha destruido la Herradura? No ha destruido ¿Sabes quién ha destruido la Herradura? A ver, te cuento, amigo, te cuento ¿Sabes quién ha destruido la Herradura? Fue Pablo Gutiérrez Cuando quería hacer una pista para la Chira Fue Pablo Gutiérrez No, pero a ver Argumenta, pero argumentame ¿Por qué sí, a ver, amiga? ¿Por qué sí, por qué sí? Porque sí, queremos nuevo alcalde Pero para eso En el 2014 se elige nuevo alcalde Bueno, no tienen argumentos, ¿no? No, señor No tienen argumentos Pero ustedes seguro les pagan, pues, entonces, ¿no? No, no saben Ah, sí, claro Pero si no saben por qué sí Si no saben por qué sí Si no me dan una razón No me dan una razón, ¿no? A ver, dame una razón Una razón Una razón para sí Una razón para sí Una razón ¿Quién ha matado la parada? ¿Quién ha matado la parada? ¿Quién ha matado la parada? ¿No dice que Susana ha mandado a pegar a los demás? ¿A los trabajadores? A ver, te cuento lo de la parada Lo de la parada ¿Qué se hizo? La policía fue a poner unos muros de contención ¿Quién es empleada en la municipalidad? No, no soy empleada en la municipalidad Soy ingeniero electrónico Yo trabajo, este, de free Además, Susana, está bien No, 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 no amos Susana No amos Susana solamente les estoy preguntando a ustedes ¿Por qué se mide lo que hacemos? Le estoy preguntando Quiero ver sus argumentos Quiero ver sus argumentos Quiero ver sus argumentos Ya, quiero ver sus argumentos Son mis amigos, mis vecinos No ha hecho nada en Chorrios ¿Y quién se ha hecho algo en Chorrios? ¿Qué he hecho en Chorrios? ¿Qué ha hecho en Chorrios? La remoción de la guardadura No, 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 no. A ver. ¿Qué cosa sabes tú de la parada? A ver, cuéntame, cuéntame. No, pero cuéntame, cuéntame. A ver, náralo, náralo. No, es que solamente estaba repitiendo. No, 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 no. No, pero me está contando, me está contando. A ver, cuéntame. Déjame que me cuente. Déjame que me cuente. Mira, a ver, cuéntame. No, cuéntame. Es que está diciendo una cosa que no es... A ver, que me distorsión. Pero que me cuente, pues. Mira, no creo que tiene problema. No, es que está hablando algo que no tiene nada que ver. A ver, cuéntame. Ya, a ver, cuéntame. Cuéntame de la parada, cuéntame. ¿A botar los ambulantes? ¿Cómo? A ver, cuéntame. ¿A botar los ambulantes? Cuéntame, pero cuéntame bien, a ver. ¿No? ¿Qué ha botado los ambulantes? ¿Ha botado los bebitos? No, cuéntame, cuéntame. Cuéntame la historia, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Oye, pero yo no entiendo. No me agregas, pues, no me agregas. Cuéntame, ¿qué ha pasado en la parada? A ver si sabes. ¿Qué ha pasado en la parada? Dime. ¿Tú sabías que la dirigente de la parada es una fujimorista? Que por eso contrató matones, matones del Agustino y de la Victoria. Ya, y los policías, ¿quién lo dirigen? ¿Quién dirige a los policías? Ya, los policías han matado delincuentes. ¿Quién lo dirigen? ¿Quién dirige a los policías? El Ministerio del Interior. Si tienes algo que reclamar, la reclama de Ollanta, pues, a ver.